Mire, le decíamos ahorita al presidente Elías Binadette que no hable tanto, que se esté tranquilo, que trabaje, que ejecute su plan de gobierno, su programa de gobierno. El presidente todavía, a pesar de lo duro de la pandemia, le cae bien a mucha gente, mucha gente todavía le cae bien. Ya otros han comenzado a decir, caramba, pero el presidente está hablando mucho. El presidente parece ser que le prestaron una máquina de hacer dinero. Porque vive cada vez que habla anunciando proyectos multimillonarios, multimillonarios, por donde quiera, mucho dinero. Parece que el PLD le dejó un buen colchón de dinero, le dejó dos patanas y un camión tanquero lleno de dinero. Porque a todos los sitios que van a hacer dinero, 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 y vamos a terminar la obra, y vamos a tener 5 mil millones de pesos, anunció, que se iban a invertir en Santo Domingo Oeste. Adelantó que entre las obras figuran el saneamiento de la cañada de Guajimía. ¿Cuántas veces se va a sanear esa cañada de Guajimía? Y yo soy un viejo, 62 años, y de que tengo uso de razón, he escuchado hablar del saneamiento de la cañada de Guajimía. Que se han construido apartamentos, que esto, que lo otro, y nunca se termina. La terminación del hospital Marcelino Vélez. Pero ese hospital tiene muchísimo tiempo ahí funcionando el Marcelino Vélez. Digan el anexo, el anexo, la ampliación del hospital Marcelino Vélez. ¿Por qué? Pero no quieran quitar mérito a todo lo que usted recibió. Decí en días pasados, que me alegraba bastante, que el presidente le ha estado dando continuidad de Estado, como debe ser, a las obras que encontró en construcción, como, por ejemplo, el hospital, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, la construcción de la presa de Monte Grande, allí en el sur, en el suroeste, en la presa de Guayubín, allí en la línea noroeste, eso habla bien de Luis Abinader, eso habla muy bien del presidente. Pero, pero, no quiere decir como que usted que está haciendo el hospital Marcelino Vélez. Que lo vamos a terminar, el Marcelino Vélez. Prometió hace un mes y pico, como decía al inicio de estos comentarios, que se iba a construir el teleférico, y que se iba a construir el metro. Pero ya ahora alguien le dijo, presidente, metro y teleférico no combinan. No le diga eso a la gente de los alcarrizos, porque se ve, se nota, que el presidente no conoce lo que es los alcarrizos. Los alcarrizos, los alcarrizos, es un conglomerado humano. Esos eran fincas de mango. ¿Te recuerdas el envergo? Hay mucho mango ahí. Entonces, fue creciendo de manera desordenada, como sabana perdida. Los alcarrizos, exacto, los alcarrizos solo tienen una vía de comunicación. Cuando usted llega allá, donde le dicen los americanos, para usted salir hasta la carretera Duarte, la autopista Duarte, que ahí podría abordar el metro, usted tiene que levantarse temprano, porque es una sola calle para entrar y salir. Entonces, hay un entaponamiento enorme en los alcarrizos. Entonces, por eso era presidente que se hablaba de construir un teleférico, para, al igual que sabana perdida, son imágenes y semejanza a ambos barrios. Pueden sacar a esa gente por la vía aérea y llevarla hasta el kilómetro 9, de la carretera Duarte. Ahí podrían abordar el metro. Pero, se podrían construir las dos cosas. Hay dinero en el mundo para eso. El metro de Santo Domingo es uno de los proyectos que ha sido más rentable en las últimas décadas en la República Dominicana. Los préstamos que se tomaron para construir la línea 1 y la línea 2 del metro, hace tiempo que se pagaron, porque produce mucho dinero. Es un transporte barato, cómodo, rápido. Las tres características que usted requiere en un transporte público de pasajeros. Cómodo, rápido y sobre todo, barato. Ah, bueno, yo agrego, y seguro, porque entonces va a encontrar un carterita, un descuidista que me espera que el carro o la guagua se pare en el semáforo para llevar a la cartera y seguir corrigiendo el problema. No, tiene que ser que te llegue el metro. Y si es tan guapo, y le quita una cartera a una gente que está ahí sabe que lo va a agarrar. Es porque tiene un cuerpo de seguridad inmediable el metro. Entonces, presidente, deje las improvisaciones a un lado. Póngalo pies sobre la tierra y trabaje. Trabaje que este pueblo es agradecido. El pueblo dominicano es agradecido y sabe valorar la gente que trabaja, los gobiernos que trabajan. Sabe darle un pase, un visto bueno, una continuidad. Y si usted se lo merece, el pueblo podría darle la oportunidad de reelegirse. Cuatro años más, que son el deseo de cada presidente en el 2024. Pero el trabajo no es solo producir titulares periodísticos. Son hechos y acciones lo que el pueblo quiere. Ahora mismo, la gente, ¿qué es lo que ve del gobierno de Luis Abinadero? Una espiral inflacionaria en los artículos de la dieta alimenticia diaria, que el arroz cuesta 35 pesos y 30, entre 35 y 30 pesos. La libra de arroz que le encontró 21 pesos, 22 pesos. El pollo, que es un artículo de lujo casi, casi un artículo de lujo, 70, 80 pesos. La libra de pollo, donde es la única fuente de comer proteína que tenemos nosotros los pobres. Los combustibles de hablar, ya lo viernes, la gente no quiere que llegue. Porque todos los fines de semana, se dan el cocote. Aumentando de manera exorbitante los combustibles. Está bien que han aumentado en ciertas medidas en el exterior, los países productores de petróleo. Pero, usted tiene un ministro ahí, que decía, el señorito Vizorón, que él iba a aplicar una formulita que iba a desmontar los altos precios de los combustibles. Que iba a desmontar las intermediaciones, las ganancias de la gente que hace intermediación en la comercialización de los hidrocarburos en la República Dominicana. Vamos a esperar así que el presidente Luis Abinader aterrice y que ya se deje de promesas, que trabaje, trabaje y trabaje para lograr que este país pueda avanzar y que pueda dejar atrás los errores cometidos en pasadas gestiones gubernamentales. En breve, Juan Esteban Inver con los deportes en el punto.